Super Clean, fanáticos de la limpieza. Se está preparando todo aquí, se está trabajando, se están ultimando los detalles, se está ultimando los detalles en lo que tiene que ver con la casita de Papá Noel, que desde las 17 horas de hoy y hasta las 21 va a estar aquí, Papá Noel sí escuchó muy bien, recibiendo las cartitas de los más peques, por supuesto también para sacarse fotografía, y bueno, y hay todo un predio, hay un pesebre, están los renos renovados, está el carro, el carruaje de Papá Noel, hay una... Bueno, todo un paseo muy lindo, muy bien diseñado en toda esta zona, que si el clima está como hoy, realmente se va a disfrutar y mucho porque no hay una gota de viento. Lo más importante es la casita de Papá Noel, que está aquí a las espaldas nuestras, bueno, hay algunos livings también allí armados para todos, una pared muy linda navideña, que da justamente donde está la carpa, hay duendes distribuidos en todos lados, la verdad que muy lindo, muy lindo está quedando para ser habilitados, este paseo luego de las 17 horas con la presencia de Papá Noel, al lado de la casita vemos un buzón inmenso, allí van a ir las cartas de los más chiquitos, y bueno, durante todos estos días van a haber algunos shows, también aquí sorpresas para todos los que vengan a partir de hoy, recordamos hasta el 23, Guillermo, una linda actividad, una linda y una sana costumbre que ya tenemos o venimos viviendo desde ya hace algunos años, y esto tiene que ver justamente en el marco de la Navidad en Bariloche, que recordamos comenzó el último 8 de diciembre con el encendido del Pino, y bueno, va a tener continuidad desde esta tarde hasta el 23 de diciembre. Qué belleza las imágenes, el lugar es una gran invitación para que vaya la familia, los chicos, por supuesto los turistas, qué hermosos se ven los jardines, con todo eso imaginamos que a la noche aún más cobrará una belleza diferente, así que felicitaciones, ¿no? Aunque claro, hoy decimos 21 horas y es pleno día en San Carlos de Bariloche, pero un poquito más tarde seguramente tiene la iluminación que se puede disfrutar, ¿no? Walter, bueno, hermoso, ¿eh? Muchas actividades, ¿se ve algo de turismo? Poco, bueno, hay gente que por ahí entra, le llama la atención, por supuesto, todo este movimiento, todo esto lindo que está ocurriendo aquí, pero bueno, rápidamente les dicen que desde las 17 va a empezar la actividad, así que se retiran, pero está tranquilo, está tranquilo, y realmente lo que decías, Guillermo, me sumo realmente a la noche, es increíble, todo iluminado en esta zona, el boulevard, y más lo que va a ocurrir aquí, realmente va a ser digno para visitar.